LINE Startup es el lanzamiento de productos y negocios que se basan en el aprendizaje validado, en la experimentación científica y en la interacción con los clientes. En el fondo es una manera de lanzar negocios que se basa en probar. ¿Y cómo lo hacemos? De manera muy sencilla, lo que hacemos primero es diseñar nuestro modelo de negocio, es decir, nuestro producto no es nuestro producto, nuestro producto es todo un modelo, pero este modelo que proyectamos o que disponemos en nuestra cabeza, en el fondo está rodeado de supuestos hipótesis, así que lo que hacemos es identificar estas hipótesis de riesgo en nuestro modelo y después lo que hacemos es experimentar, probar y hay diferentes formas de investigar y probar en el mercado y lo que hacemos con LINE Startup es, vamos probando sistemáticamente cada hipótesis en el mercado, vamos validando qué tiene sentido y qué no tiene sentido y a partir de ahí empezamos a realizar ajustes en el modelo. Digamos que lo rápido que aprendas es el valor que tiene LINE Startup, es decir, LINE Startup es lo rápido que somos capaces de entender cuál es el modelo de negocio que sustenta nuestro producto o servicio. En cualquier caso, digamos que usamos como varios marcos metodológicos en este enfoque llamado LINE Startup. Primero, todo el concepto de Business Design o diseño de negocios, que digamos de alguna manera brillante, el señor Alexander Osterwalder nos provee de muchas herramientas, pero hay muchas más, algunas de Ash Mauria u otros autores. El segundo marco metodológico es lo que Steve Lang y Bob Dorf desarrollaron para hacer un proceso de validación y esto lo llamaron Customer Development, desarrollo de cliente, que no deja de ser una serie de hitos que vamos cumpliendo, una serie de premisas, puntos que nos ayudan a ir sabiendo con qué orden validar. Primero validamos el encaje para la solución, después el encaje producto-mercado, después el modelo de crecimiento, etcétera, etcétera. Y el tercer marco metodológico que contempla LINE Startup es desarrollo ágil, es decir, la construcción de productos de manera iterativa e incremental basado en el comportamiento del cliente, haciendo despliegues cortos, iteraciones cortas con el cliente para aprender de su comportamiento. Así que LINE Startup son, digamos, tres principios fundamentales o tres pilares fundamentales, que es el diseño del modelo de negocio, desarrollo de cliente o Customer Development y desarrollo ágil. Pero que en esencia, quitando este tipo de palabras y marcos metodológicos, en esencia lo que nos lleva a LINE Startup es la aplicación del método científico para la construcción de un nuevo negocio, es decir, aprender a pensar como científicos cuando uno arranca algo en el cual hay más cosas que no sabemos que las que sabemos. Gracias por ver el video.